A las 8 de la mañana Maxi se levanta para ir al trabajo porque es la herramienta que él tiene para trabajo y se encuentra que no está en la moto. Ahí nomás llamamos a la policía y nos dijeron que teníamos que hacer urgente la denuncia, así que estamos ahí con la denuncia. La policía tiene que ir a tomar huelgas, va a hacer testigos oculares y tiene que hacer la recolección de cámaras. El tema es que nos llevan lo más preciado que el sustento de nuestra casa, donde sacamos para comer día a día porque Maxi es caete de la farmacia y es un golpe fuertísimo para nosotros. Luz, ¿dónde fue esto? Esto es en el vacío del Bono Gris, en la Tania Olivares. Nosotros contamos con portón eléctrico y justamente en estos meses el portón se ha roto o lo han roto, no sabemos ya qué pensar. Y entonces han entrado y justamente la moto ha sido la única que no ha tenido candado. Uno no espere que le entren. ¿Qué moto es? Una Keller. Una Keller. Se nota que estaba forzado todo porque han dejado marcas de caucho de estar forcejeando y bueno, ya han traído un auto para sacar la moto. ¿Saben si los vecinos han escuchado algo? Tenemos varias cámaras. Ahora, por ahora, la policía nos ha dicho que no podemos decir mucho, pero que tenemos varias cámaras que toman de distintos lados, así que ahora está la policía buscando a las personas. Si alguien ve algo y quiere ayudarlos, ¿qué es lo recomendable? ¿Que llamen a la policía o hay algún número para que se contacten con ustedes? Y lo mejor sería que llamen a la policía ya que ellos están haciendo sastrillajes y también a mi teléfono que es 264-463-2948. Cualquier dato estaría bueno que nos pudieran ayudar. Han pasado 39 minutos.